Y esto es algo diferente, algo, bueno, en el especial segunda parte del simposio de fin de año, dije que iba a hacer una reseña pendeja de Frozen, y aquí está, lo curioso es que muy probablemente suba esto primero antes que esa parte, así que si quieren ver el momento en el que lo dije, tienen que ver el próximo video, pero aquí está Saúl, que va a ver mi reseña pendeja. No comento, hasta que lleguen sus reseñas. La reseña va a ser con spoilers, si no la han visto, si la quieren ver, pues no oigan esto, si no la quieren ver, en serio, les estoy ahorrando, este, ¿cuánto fue? Como 600 baros, güey, en 4 personas. ¿Para quién llevaste? Pues a mi mamá, mi hermana, a una prima, y yo. ¿Y tú les invitaste, no? Casi, pues yo pagué ese día. Pero, pues como mi hermana quiso el puto hola, que palomero, que está bonito, pero no hace nada. Yo compré el vaso especial de Batman de 50 aniversario, y este bonito llavero de Batman. Sí, sí, estuvo querido. Pero bueno, a lo que iba, eh, la película empieza con, eh, ¿cómo empieza? Con, con, ah, con, con la frosa, la frosa en lesbiana, güey, está en el castillo, está en el castillo, y está así bien pinches aburrida, porque no sabe qué hacer. Y le dicen, no, su majestad tiene que venir para acá, tiene que venir para allá, y así que, ah, chingame su madre, no quiero. Pero, tiene que ir, porque es la reina. Entonces, empieza a oír una voz, una vocecita que curiosamente tiene el mismo, la misma melodía de una canción del extraño mundo de Jack. La de, dentro de mi hueso interior. Nada más que aquí nada más oye, ¿Quién es? Y vuelve, es una vocecita que la llama. Eh, sale la hermana, sale el novio de la hermana, que se le quiere declarar y decirle que se case con ella, sale el puto Olaf en, en un parquecito, y sale el reno. Total, eh, la película empieza con un flashback a cuando ellas dos eran niñas, la mamá les cuenta que hay un río mágico, literal, un río mágico, que a ellas le contaban de niña, que ese río mágico sabía toda la verdad y sabía dónde había que ir, la, 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 la. Y el papá les cuenta la historia de cuando él era niño, que en un bosque lejano había unos apachés mágicos. Y son unos apachés mágicos. Esos apachés mágicos tienen el poder de controlar la naturaleza igual que Elsa controla el gen. Entonces les diseñó unos apachés mágicos y nosotros de, en el castillo fuimos, yo fui con mi papá, con su abuelo, yo era un niño, les construimos a los apachés mágicos una, eh, presa chingona para que les ayudara y todos eran felices, pero de repente volteó y todos esos se están puteando. Y todos esos se están puteando. Entonces sale fuego mágico morado y todos se empiezan a quemar y sale una nube mágica que no deja que nadie se vaya, pero él alcanza a salir y ve cómo matan a su papá y su papá se cae de un barranco y se muere. Y alguien, alguien lo salva, eh, una niña lo salva y él dice, Ah, yo nunca he sabido quién es esa niña. Obviamente es la esposa, pendejo, es tu esposa, no mames. Pero total, no te lo dicen ahí. Entonces, eh, esa misma nube mágica llega al pueblo de donde son las Frozen, eh, que son lesbianas. Y, pues, ¿de qué no viste el video? De... La señora que decía que las Frozen eran lesbianas. No la he visto. Eh, búscalo en lo que sigo, sigo platicando. Este, total. Llega la nube mágica y se prende el fuego mágico morado. Y dicen, ¿cómo podemos hacer que la nube mágica se vaya? Ah, bueno, pues mi mamá dijo que había un río mágico que tenía todas las respuestas. Pero tenemos que viajar con los apaches mágicos. Y se van en una carreta, como en Shrek, a buscar el bosque de los apaches mágicos que tardan un putero en llegar. Ese es un dato importante, tardan un putero. Pero luego de regreso no tardan nada, chinguen su madre, ¿cómo le decían? ¿Quién sabe? Llegan y dicen, ah, no podemos atravesar la nube mágica. Mira, ¿pone el video? Me traigo. Déjame, déjame. Ponlo, ponlo, ponlo. Déjame ver si está el video aquí. Es que es la noticia. A ver, vamos a esperar a Saúl. Bueno, total, siguen chocando contra la nube mágica. No la podían abrir. Y dicen, ah, quizá yo pueda abrirla. Mete la mano y abre la nube mágica y se meten todos. Y ya no pueden salir. Adentro se encuentran a los guardias del papá del papá. Que no sé cómo sigue ahí. Sigue de la misma edad. ¿Quién sabe? Este, y se encuentran a los apaches mágicos. Y los ataca el fuego mágico. Él se ha peleado contra el fuego mágico. ¿Pelea primero contra el fuego? No. Primero sale el remolinito mágico. Pelea contra el remolinito mágico. Y luego pelea contra el fuego mágico. Y resulta que es una lagartija de fuego. Mágico. Es mágica. Y el remolinito es un remolinito invisible. Total, pelea con ellos. Y sacan la jalada de que el agua tiene memoria. Y como en ese lugar hay agua. Pueden hacer una estatua de agua. Que luego Elsa la hace de hielo. Y ven que es el papá con la niña. Ven a la niña y dicen, ah, es mi mamá. Sí, pendeja todo. Sabían que era tu mamá. Entonces resulta que la niña era una apache mágica. Y por eso Elsa tiene poderes de hielo. Y puede controlar las cosas. ¿Y por qué no Ana también se hizo como así? ¿O no explican eso? No, no lo explican. Yo imagino que porque la mamá era mágica. Y el papá no. A ver, Pama. Te digo que olvides. No, a ver, Pama. Aguanta. Aguanta, déjalo. Aguanta. Las Prozen. Aguanta. Ah, aquí está. 50 minutos. Miren, en la portada se ve una mujer muy hermosa con pelo lacio pintándose la boca. Así se ve la portada. Y también que no veo unos niños más jóvenes. ¿Cómo se llama? Advertencia de Jesús. La vanidad te lleva a limpiar. No, no hablan de muchas cosas de por qué la gente se va a limpiar. Hasta los niños también lo pueden ver. No, yo pensé que la discriminación es el diablo. No. Si, si hay niños se van a limpiar. Por ver tanta caricatura. Disney es del diablo. Nomás ve un capítulo de Disney para que se dé cuenta de la maldad de lo que ve los niños. Las Prozen son lesbianas. El caballito es del cuero. El caballito es del cuero. El caballito es del cuero homosexual. El único. certificado por lo religioso. Las Prozen son lesbianas, güey. Bueno, total. Dicen, ¿qué podemos hacer? Se quedan con los apaches mágicos. Un apache mágico, mágica, le cuenta a Elsa que hay cinco elementos. Agua, tierra, agua, tierra, fuego y aire. Y le dicen, ah, pero hay la historia de que hay otro elemento. Pendeja, pues es ella. Hay otro elemento que es diferente a los demás. Obviamente es Elsa, es el hielo. Es la historia del quinto elemento, güey. ¿Viste el quinto elemento? Sí. Ya viste Frozen, güey. Con canciones. Y no son canciones chidas. Voy a omitir las canciones porque están bien pendejas. El novio se va con un compa que conocí ahí. Que le propuso hacer una propuesta de matrimonio a Ana con renos. Le sale la chingada y se pierde. Se pierde... Una corta parte de la película se desaparece. Total, Elsa ya se va. Y le dice a Ana, pero dijimos que le íbamos a hacer juntas. Ok, vente. Se van, se llevan a Olaf. Y se encuentran en un barco. Dice, ah, es el barco de nuestras padres. ¿Pero qué? No se había hundido en el otro mar. Sí, no sé qué hace aquí. Resulta que los papás se fueron. No se fueron. Bueno, no se ahogaron. Donde dijeron que se ahogaron en la primera película. Se ahogaron en el río mágico. No, en el mar oscuro. Yendo al río mágico. Porque en el río mágico hay una isla que es la fuente de los poderes de Elsa. Y van a ir ahí. Entonces se meten ellas. Buscan un panfleto. Que era el mapa del río mágico. Y luego Elsa saca el agua del barco. No sé cómo. La congela. Y ve a los papás muriéndose en el agua. Ah, fue mi culpa. Que no sé qué. Y luego ya Ana le dice. No, no fue tu culpa. Y ellos eran responsables de sus decisiones. Van a seguir. Y Elsa se la chamaquea. Y le congela el piso. Y le hace un barquito de hielo. Y en el barquito de hielo va Olaf. Y las avienta la chingada. Que casi las mata la cabuna. Porque terminan donde había gigantes de piedra. Que eran unos gigantes que andaban ahí. Y esas madres casi matan a Ana. Entonces Ana termina en una cueva. Con Olaf. Y Elsa se va al mar mágico. Todo es mágico, güey. No sé por qué todo es mágico. Elsa se va a ese mar mágico. Intenta. Mira, porque a México se toman un shot. Y ya van a estar. No van a durar ni tres minutos. Y ya van a estar pedos. Este es el mejor video para embriagarse. Sí. Total, Elsa quiere cruzar el mar. Como el hombre de hielo. Que se va patinando. Pero la pendeja no puede. Nada más congela partes de las olas del mar. Y es Elsa peleando por cinco minutos contra el mar. De peleando no puede. La regresa a las olas. No sé de dónde sale un caballo de agua mágico, güey. Y Elsa pelea con el caballo de agua mágico. Doma al caballo de agua mágico. Y se va cabalgando a la isla mágica. En el caballo de agua mágico. Así es, güey. Anna está perdida en la caverna. Con Olav. Elsa llega a donde está la isla. Entra, empieza a hablar y empieza a oír la vocecita. Y te queda... ¿Y dónde estás? Y ve que adentro de la isla no hay nada. Y entonces llega al descubrimiento más descubrimiento de toda la película. Adivina, ¿quién era la que llamaba a Elsa? Ella misma. ¡Exactamente! La esquizofrenia de Elsa la llevó a una isla. O sea, ahí Elsa conoce el poder del autodescubrimiento, güey. Y también descubrió que tiene esquizofrenia. Oye, vos es una cabrón. O sea, no hay nadie ese. Y ella dice, ah, debo ser yo. Y descubre que es el quinto elemento. Y cosa que ya todos sabíamos. O sea, yo estaba durmiendo. Descubre que es el quinto elemento. Y canta una canción, güey. Se hace más poderosa. Y le sale un nuevo vestido. Eso es todo, güey. O sea, sus papás se murieron por nada, güey. Porque el poder de Elsa técnicamente no estaba ahí. Estaba dentro de ella misma. Así, güey. Y sus papás se murieron por nada. Total, hay un piso bajo, un sótano en esa cueva. Ella ve muchas figuras de nieve. Ve cómo cantó Lerity Go en la primera película y cosas así. Ve a su abuelo, lo sigue a la cueva. Baja al segundo piso. Ve que el abuelo fue el que traicionó a los apaches mágicos. Otro mágico. Y cuando ve eso, manda un mensaje para Anna. Y se empieza a congelar. Se congela, no sé por qué. No te lo explican. Se congela y pierde sus poderes. Entonces, Anna está en la cueva con Olaf. Y el pendejo de Olaf empieza a nevar. Ah, estoy negrando. Se está derritiendo como Spider-Man cuando Thanos hace el chasque. Igualito, güey. La misma escena. Y luego Anna lo agarra y le dice, ¿qué pasa? No sé, no me siento bien. No me quiero ir, señor Stark. Literalmente en la misma escena le faltó decir eso, güey. Lo abraza y así se quedan. Y pues se muere Olaf. Luego el remolinito mágico llega y recoge los copos de nieve de Olaf y los junta. Anna pues se agüita, se va caminando. Y no sé por qué el mensaje llega por un pasillo de esa cueva y llega el mensaje de Anna. O sea, la cueva estaba conectada con la cueva mágica. Que no podía llegar más rápido por la cueva de Anna. No sé. Sin pelear con el caballo de agua, güey. No sé. Llega y ve que el abuelo es el que traicionó a los apachés mágicos. Y no sé por qué llega la deducción de que si rompe la presa, la nube mágica se va a quitar. No sé por qué. No te explican. Ah, le puedo destruir la presa para acabar con todo eso. Se va. Hacen cabronar a los gigantes. Los gigantes de piedra la van siguiendo. Van aventando piedras. Y cuando la van a aplastar llega el novio y la rescaten al reno. Se van cabalgando. Llegan a la presa. Los guardias le dicen, pues, ¿qué traes, güey? ¿Qué quieres hacer? No, pues, quiero romper la presa. ¿Por qué? Si tu abuelo nos hizo hacerla. No, chinguen su madre. Hay que romperla. Le empiezan a ayudar. Rompen la presa. Los gigantes lanzan una piedra. Rompen la presa. Anna casi se cae. La salvan. Sí, güey. Me está dando risa con la cuenta. Dale, dale. Güey, es así. No mames. O sea, imagínate verla. Estaba dormido. Y el agua sale de la presa. Eso, no sé por qué, descongela mágicamente a Elsa. Que se descongela el piso donde estaba. Que hay en un lago subterráneo. En un río. Y abajo, casualmente, antes de ahogarse, llega el caballo de agua mágica. Toma dos. Va Elsa cabalgando en el río. Que casualmente llega al mar donde está su castillo. Y va arriba de la ola que va a inundar su pueblo. Llega y de la forma más antinatural, güey. Se para enfrente del castillo. Hace un muro como de metro y medio de hielo. Y eso detiene una ola como de diez metros, güey. ¿Cómo? ¿Quién sabe? O sea, detiene la ola. Y la ola no intenta saltar el muro de metro y medio, güey. La ola se regresa. ¿No te vas a explicar? La ola como que hace una curva. Y antinaturalmente se regresa, güey. Se regresa. Y ya no. Ah, no, pues qué chingón se va. Se va y llega con la otra. Y ya se abrazan. Y ya yo te quiero. Y luego Elsa le dice. Ah, pues lo bueno es que el agua tiene memoria. Y el remolinito mágico trae la nieve de Olaf. Y reviven a Olaf. Y pues se perdonan los apaches mágicos y los soldados. Y la peli termina con que Ana descubre que le da hueva. Se reina. En su esquizofrenia. En su esquizofrenia. Descubre que le da hueva a ser reina. Y se queda con los apaches mágicos. Ana se compromete o se casa con el otro vato. Y se hace la reina del reino ese donde está el pendejo. Y Olaf se pone un trajecito y llama a Samantha. Que dice. Ah, no conozco ninguna Samantha. Y así se acaba la película. La reina del reino. No mames, salió un pendeja. O sea, no tiene ni una sola película chida. Es como. Sí. Ah, y una. Una película. Una canción chida. Es como si. ¿Cómo te explico? Hay una canción que es como un tributo a Queen y a Def Leppard. Las bandas esas de glam rock. Pero con renos. Entonces yo la catalogo como. Mete en una licuadora a Elsa. Mete al quinto elemento. Mete a Def Leppard. Lo licuas y a Elsa's Frozen 2. Así. Les acabo de ahorrar, güey, el boleto. Literal. Ustedes resumen todo pendejo, güey. Perdón. Está mejor hecho que toda la película. Y así se acaba la película. Elsa con esquizofrenia. Ana siendo reina. Casada. Olaf siendo Olaf. Y ya. Interesante. Me dio sueño. Lalo último que me dijo. Me estaba dando sueño. Sí, no, no. O sea, yo estaba así dormido. Y para que yo me duerme en el cine. Vita, cabrón. Conclusión. No vayan a verla. Mejor oigan este resumen. Si encuentro otra película pendeja que resumiera así. Lo haré. Creo que podría ser una nueva sección. Resumen es tibios. Resumen tibio de Frozen 2. Frozen 2. Este. Que no es tan tibio porque es algo caliente a comparación de la película real. Ándale. Frozen 2, la película navideña más. Que ni siquiera es navidad, güey. No hay nieve. Toda la nieve la hace Elsa, güey. No hay nieve. Es como de otoño, güey. No. Este. Bueno. Eso fue todo. Suscríbanse. Denle like. Díganme más películas pendejas que resumir. O series o algo así. Y yo las veré. Y las resumiré. Para ustedes. Eso fue todo. Saúl, despídete. Nos vemos. Ya fue divertido. Y no tan divertido, aburrido. Pero adiós. Adiós.